¿Qué tal? Bienvenidos de regreso. Soy su amigo Abraham Linares y en esta ocasión me encuentro en un hotel en la Ciudad de México. Viajé desde Guadalajara aquí porque vengo a hacer una sesión de fotos casual. Pero bueno, ahorita me encuentro aquí en la habitación porque estoy esperando a una pareja de novios a quienes les voy a hacer su sesión de fotos. Y también les voy a hacer lo que es la parte de su boda. O sea, yo también les voy a hacer su fotografía allá en Guadalajara en el momento de casarse y también la parte del video. Pero bueno, ellos decidieron hacer aquí su sesión de fotos en la Ciudad de México y pues bueno, estoy listo para ir a comerme una torta de tamal. ¿O qué tal una quesadilla con queso? Pero bueno, con este video quiero enseñarles tanto a las parejas como a los fotógrafos. Y con las parejas, pues simplemente es la primera vez que hacen una sesión de fotos así. Digo, porque es la primera vez que se van a casar. Y pues tienen dudas, o sea, les piden a los fotógrafos de qué vamos a hacer, qué llevo, en dónde, etcétera, etcétera. Entonces les voy a dar con este video los cinco consejos para hacer una buena sesión de fotos. Y bueno, aquí está la importancia de tener un asistente, caray. Y bueno, ya llegó mi asistente. Saluda Luis. Asistente de mi casa. Y bueno, pues me encuentro aquí afuera esperando a los novios, a la pareja. Y este vendría siendo es de conozcan al fotógrafo o a la pareja antes de que se casen. Por ejemplo, hay parejas que contratan al fotógrafo y todo lo hacen por medio de un mail o por WhatsApp. Y pues para mí se me hace algo muy informal eso. Entonces, en esta ocasión cuando son de fuera, pues tratan de hacer todo por correo. Y bueno, una sesión de fotos es como un rompeyendo, ¿no? Así no llegarías al evento, pues un poco tímido o ni siquiera, por ejemplo, si eres la novia, no sabes ni siquiera cómo es el fotógrafo. No sabes si es buena onda, no sabes nada de él. Y bueno, a estos chavos, a esta pareja, no los conozco y entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, mucho gusto. Me gusta. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a ir un poquito por acá. Sí, está bien. No veo tiempo. Sí, no, no te preocupes. ¿Cómo se hace para adelante, mi amor? ¿Qué ve Luis? Ah, va a ser fruto callo. Bueno, sí, nada más saludando a la cámara. Eh, hola, gracias. Después de un viaje, ¿cuántas horas de retraso? Guau, la bañaron. ¿Cuántas horas de retraso salió? Salió la una y llegué aquí a las nueve. La maché. Me encuentro aquí en el desierto de los leones, donde no hay desierto y tampoco hay leones. Y uno siempre es el lugar lo importante de una sesión. En realidad puede ser en cualquier lado y poder tomar fotos bonitas. Pero bueno, ahora sí que en esta ocasión, digo, estamos aquí y vamos a hacer una muy buena sesión. Luis acaba de caer. Ahorita voy a ir con los novios para platicar con ellos, pero ya anteriormente les había dicho que vestimenta habría que usar aquí en el bosque. Por dar un ejemplo, en el bosque, como fotógrafo habría que decirles que no se lleven tonalidades muy oscuras ni un verde, por ejemplo, porque pues es todo verde. Y otra de las cosas que es súper importante para algunos es los accesorios. Entonces hay que decirles a las parejas que se traigan accesorios. Si es importante para algunos, para otros no. Para mí sí es importante, pero pues en esta ocasión no habrá accesorios. Ellos no quisieron traer ninguno. Bueno, eso creo, o a lo mejor no he encontrado ninguno, pero no importa. O sea, también es divertido traerse accesorios como globos, algún pintarrón, algún sombrero, lentes, lo que sea. O sea, eso ayuda muchísimo en una sesión. Tenemos que hacer la sesión de fotos afuera porque en el convento no nos dejaron entrar. Cuesta 600 pesos. Algo caro. Y esto fue un... ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Uuuuh! ¡Terminamos! Y bueno, terminé la sesión. Ya, ahora sí que me despedí de los novios. Este, ahorita ya estoy ya en un Uber directo al aeropuerto para irme a Guadalajara. Y como el último consejo que les doy, que también es muy importante, es... Dejen trabajar ya al fotógrafo después de la sesión. ¿Qué quiere decir esto? Denle el tiempo suficiente para que esa sesión quede muy bien. No hagan las cosas a la carrera. O sea, lo que sí me ha pasado es que quieren las fotos de ya. Y esto de edición de fotos, la verdad sí lleva su tiempo, lleva un poco de trabajo. Pues es importante que le den el espacio y el tiempo al fotógrafo para que haga un buen trabajo. Entonces, viene ese siendo ese, ese sería el último consejo que les estaría dando. Y bueno, pues ojalá les haya gustado este video. Ojalá agarren tips. Y ojalá les haya ayudado estos consejos que les di. Y estaré subiendo otros videos próximamente. Ojalá me sigan, suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!